Le vamos a solicitar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometa con el desarrollo de Durango, pero sobre todo con los recursos para educación como una prioridad del ahorro del gobierno del Estado, entre otras peticiones. Así lo está informando el doctor Esteban Villegas, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Si nos quitaran el gasto educativo al Estado de Durango, que lo hemos pedido por años, serían alrededor de 2.800 millones de pesos por año, lo que nos estaríamos ahorrando, y sería beneficio en dos aspectos fundamentales. Primero, que los maestros no estén batallando por si les pagan o no les pagan. Segundo, que en diciembre, para poder pagar los aguinaldos, el Estado no tenga que estar batallando y los maestros no tengan incertidumbre si tendrá el Estado recurso o no para poder darles sus prestaciones. Y tres, 2.800 millones de pesos por años libres, que no están etiquetados absolutamente a nada, podríamos hacer verdaderamente detonar la parte de infraestructura, la parte social, el tema de obra, meterla a los municipios, la mezcla de recursos, lo podríamos triplicar, este recurso con programas que tiene el gobierno federal, y daríamos un brinco prácticamente de 20 años a la parte económica de Durango. Dejaríamos de ser como los pobres del norte. No como quisiéramos, pero sí ayudaría bastante si nos quitaran el gasto educativo. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informo a Roberto Silva Díaz.